En este video te mostraré como recrear o hacer la dona gigante de los Simpsons que venden en Universal Studios Recuerda que las cantidades exactas y los ingredientes se los dejo aquí abajito en la cajita de información Primero para accionar la levadura en un recipiente con leche tibia colocaremos levadura instantánea Azúcar Revolvemos hasta incorporar Y una vez incorporado tapamos y dejamos que repose aproximadamente de 10 a 20 minutos a temperatura ambiente Ahora en otro recipiente primero pasaremos por un colador la harina para eliminar los grumos Pasamos por un colador polvo para hornear Agregamos una yema de huevo Margarina derretida Margarina derretida Vainilla Y añadimos la levadura que ya habíamos reposado anteriormente Revolvemos hasta incorporar Y lo colocamos en una superficie para amasarlo Y lo colocamos en una superficie para amasarlo consistencia en un bowl agregaremos aceite vegetal y lo engrasaremos con el mismo aceite barnizamos un poco nuestra masa la retiramos a la superficie y la colocamos en el bowl engrasado engrasamos la parte inferior de la masa y la volteamos tapamos y dejamos que se hinche aproximadamente por 40 minutos la retiramos del bowl colocamos una cucharada de harina encima de la masa para manejarla un poco mejor una vez una vez que hayamos formado nuestra masa en una charola con papel encerado engrasaremos el papel encerado colocamos nuestra masa encima y con nuestra mano aplanamos hasta formar un círculo el grosor debe de ser aproximadamente de 2 a 3 centímetros ahora con una tapadera de botella haremos el agujero del centro enharinamos un poco la superficie tapamos y dejamos que repose aproximadamente por 20 minutos a temperatura ambiente volvemos a marcar el agujero del centro y una vez lista colocaremos aceite vegetal en un sartén a flama baja media y para cerciorarnos que el aceite ya está listo colocaremos primero la masa que retiramos del centro de la dona una vez que hayamos verificado que nuestro aceite ya está listo despegamos nuestra dona un poco con una espátula del papel encerado y levantamos nuestro papel encerado ayudándonos con él para desprenderlo en el aceite y la doramos por ambos lados y la doramos por ambos lados y la doramos por ambos lados nos ayudamos de espátulas o de pinzas para voltearla y una vez que se haya dorado por ambos lados la retiramos del aceite y la colocamos en toallitas de papel para retirar aún más el exceso de aceite ahora para hacer el glaseado ocuparemos azúcar glas colocaremos azúcar glas en un bowl agua y colorante rojo yo estoy utilizando estos colorantes que encontré en el super y revolvemos todo hasta incorporar por completo y obtener el color rosa deseado una vez que obtengamos el color rosa deseado la glaseamos agregamos sprinkles de colores y dejamos que se seque el glaseado y y y y y y y y ya está lista nuestra super dona gigante de los simpson y y y también te invito a que me sigas en mi instagram twitter y 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